De Xonaca Clan, no, ah, por aquí andas, ahorita debes de estar aquí, como chingados, no, de que damos con ella, damos con ella, si, ya se borró, ya valió madre, os animo de Steve de Xonaca Clan, mándame un mensaje para tu esposa, bueno, pero va la melodía para, para ella de parte tuya, va, esto nos dice así, gotas de lluvia con el grupo Noche, ya, 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 que risa, denle para Juan Luis Díaz, si señor, ya, 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 ya Que viene del corazón, gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mi Que lo nuestro nunca fue algo especial, la vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti, y fácilmente yo en ustedes caí Un trago amado que de ti decidí, ahora no sé, no sé que será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó, de mis brazos toda la felicidad La toda máquina volviendo voló, no dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor, de verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó, que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor Y ya que se le quede así al grupo, al grupo noche Y digo que tengo, la neta me he vuelto Desinflador de jeroglíficos Grupo noche Y el tema de Gotas de lluvia Bautizado por Steve de Chonacaján Hoy el tema para su esposa Letty Señora Letty, con este cabrón que hay unas planas de Grupo Nietzsche Unas planas, no, pero es una letra, no planas de papá Ok, no, eso no Además igual y sí también, ¿no? Tal, tal, tal Si no le explican Si ustedes quieren mismo que yo me voy a oponer Ándale señora Letty Y es ti, es de Chonacaján Ahí va Es Morelos, sí, ¿verdad? Sí, es ti Chonacaján, Morelos Sí, señor, ahí va para Monezuzán Bienvenida a Monezuzán esta mañana Buenos días Ahí va Ahí va Camero, nos vamos Yo tengo hambre Voy a desayunar Pero qué creen, les tengo otra sorpresa Regreso Exactamente a las doce del día A cubrir el horario del webmaster el día de hoy Así es de que, bueno, pues aquí nos vemos los que gusten Los que no, pues también los invito Total Ahí está un saludo, dice, para la mentirosa de Sonido de los Juntos TV O sea, la nena de esa de parte de Deducción Latina, la original También mentiroso, ahí va Que la nena de esa no me consta Ahí va Eh, vale Suena Para Steve Para ese choraja Ahora No entienden esos pinches dedos, es verdad Vean cómo me escriben Ya que sé que así noche Ya que sé que así que no O sea, no manches Otra vez esos pinches dedos Ay, Dios mío Ándale para Luzma Para Munez Usán y la nena de esa Ahí va Esa es la seducción Latina Saludos Para todos los dedos Con sabor a chelos Con sabor a chelos Ay, Dios mío A las diez Cedemos el paso A sonido la rumba De mi amigo Leo El pequeño gigante de Sonideros.tv Señores y señores Así es de que Pues yo, sin más ni más Dan las este Diez de la mañana Esperamos a Leo Y hoy Por regreso Voy, desayuno Me pongo acá Mi guapa